En este desfile, con el arribo ya de dos instituciones educativas tuvo. Es así, uno de los colegios traicionáticos, traicionales de la capital, emblemáticos como no, que tiene su historia, y no podemos dejar de pasar por alto la presentación. El aplauso fuerte, por favor, para recibir al Instituto Nacional, Mejía. Instituto Educativa Centenaria de la Ciudad de Quito. Primera institución laica de la capital y segunda del Ecuador. Mentalizado por el general Eloy Alvaro y fundado el primero de junio de 1897. El colegio lleva su nombre en honor al doctor José Mejía Lequerica, diputado en las muertes de Cádiz, creando a su inicio como normal y mixto. En su inicio el colegio fundado en el antiguo edificio escolar de los hermanos cristianos, conocidos como Beateria. En mayo de 1923 se inicia la construcción del edificio neoclásico y posteriormente se construye la edificación conocida como el internado. Por haber sido levantado hoy en la interrupción del colegio, albergará estudiantes que venían de provincias en calidad de internos. El complejo del Instituto Nacional Mejía desde esa fecha ocupa dos manzanas ubicadas sobre la calle Vargas. Cabe destacar que este año celebra los 125 años de creación. es la historia del Instituto Nacional Mejía, su banda de guerra y bastoneras. ¡Fuertes aplausos, por favor! Se le hace también la entrega del reconocimiento de Educando Ecuador por su valiosa participación. Muchas gracias a ustedes y a seguir con ese esfuerzo de los colegios porque esto no puede morir. Los desfiles son tradicionales de la capital y del Ecuador entero. ¡Fuertes aplausos, por favor! ¡Kación! ¡Fuertes aplausos, por favor! ¡Fuertes aplausos, por favor! ¡K trolls, por favor! momento también el Instituto Nacional Mejía nos hace una recomendación, por favor, que guardemos un poquito de silencio porque van a hacer su reaccionar el señor Paquiste Patricio Flores. Felicitaciones también al licenciado Nargo y Portilla por su interesa y por su apoyo. Es parte también de la Organización Internacional de Bandas y miembro también de Educando Ecuador, coordinadora de bandas musicales, estudiantiles y bajaneras. Gracias muchachos, gracias por su presencia. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos, por favor! Encerrando este desfile por los 200 años de la batalla de Tichincha. También queremos dar un agradecimiento muy especial al Cuerpo de Bomberos también y a la Policía Nacional que se ha hecho presente acá, al municipio de Quito, la Secretaría de Cultura, la Organización Internacional de Bandas OIC, Latinoamérica y por supuesto a mi institución, coordinadora de bandas musicales, estudiantiles y más maderas, Educando Ecuador. ¡Gracias! 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 Cerrando con broche de oro la unidad educativa Jaibe. Y bueno... ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!